Termina la segunda semana de nuestro reality de comida callejera, El Tragón de Oro. Y en unos momentos, uno de los cuatro participantes de esta semana pasará a la final. Bienvenidos al Tragón de Oro. Ya tenemos aquí a Jaron, por favor, pásale Jaron de tostadas, la chaparrita, un aplauso para él. Por favor, pon tus tortadas por acá. Ellos arrancaron la semana y hasta el momento tienen la calificación más baja. Vamos a ver por qué, Jaron. ¿Te parece? Chécate esto. Aquí, lamentablemente, no sé si fue la mía, pero tiene exceso de sal. Está bastante salada. Y también el calamar se les pasó. Está un poquito pasada, está chiclosón. Entonces, por ahí bajoneamos un poco. ¿No sabes qué dices tú? Salado, chido, que está chicloso el calamar. Híjole. Calamar chicloso. Está salada, sí se pasó de sal. Un poquito salada. También coincido. ¿Es de mar, Jaron? Sí, pero ¿sabes qué? Hay que cuidar la cantidad de sal que se le pone. ¿Por qué no está salada? ¿Para esta almohada? ¿No? ¿Aquí no está salada? Controversia, Poncho, controversia. Desafortunadamente, te puedo decir, no es pulpo, es calamar. Nuevamente es calamar. Perdóname, pero esto es calamar. Mira. Acá Poncho dice que es pulpo. Aquí tiene las ventosas donde tienen los dientes. Aquí donde tiene los dientes, todavía tiene un dientito aquí, el calamar. Híjole, 17.5. Jaron, ¿sientes que los jueces fueron muy estrictos contigo? No, siento que fue justo. ¿Sí? ¿Sí fue justo? Tengo mejores cosas que ofrecer, sí. Ok. De pronto me falló la campechana, pero yo sé que lo que traemos ahorita está mucho mejor. Se ve muy rico también. Demasiado rico. Pásale por acá, por favor, a la mesa calificadora, ten tus tostadas, te las paso por aquí. Jaron. Y ahora le damos la bienvenida a Sarai de Gordita Las Güeritas. Un aplauso para ellas. Sarai. Hola, hola. A ustedes les fue muy bien. Hasta ayer iban a la cabeza la puntuación y el monje las desbancó. Vamos a recordar su participación. Claro. Ok, chéquense esto. Peluche Torres. ¿Qué te parecieron las gorditas Las Güeritas? Pan, super pan. Ajá. Algo que me gusta mucho, y perdón por hablar con la boca llena, pero para que vean qué tanto me están gustando. Algo que me encanta de esas gorditas es la masa. Sin embargo, la salsa hace la diferencia. Ahora con qué no vas a salir. Nada, con nada. ¿Con qué quieres regresar, hombre? Están muy buenas. Soy fan también de las gorditas. Me encantan. Por suerte no traen pulpo estas, ¿eh? Qué bueno que no traen pulpo, porque no, hombre. Me encanta esta fusión de masa con harina que tipo arepa. Ok. Buenita, tienen 25 puntos. Les fue muy bien con los jueces. De hecho, ¿a qué traes la rosa, la de Barbie? Sí, la Barbie rosa. Ahí está. La Barbie gordita. Pero en la votación en redes van bajos. Yo creo que invito a sus seguidores a que voten. Invítalos, diles algo. Bueno, los invito, por favor, a que voten por gorditas las gorditas, por favor. El nervio, el nervio, el nervio. Por favor, toma tu gordita y pásale para acá. Y vamos a darles el siguiente, que es el maquete, púrpura de la Narvarte. Pásale, por favor, maquete, que con sus manitas de cerdo, el pibir cautivó a varios de por acá. Bienvenido, José. ¿Qué te parece si vemos? Mira, aquí traes manitas y cochinita, ¿verdad? Y panuchitos. Ay, qué rico. Pues vamos a ver cómo les fue con los jueces, ¿te late? Ah, claro. Chécate esto, por favor. Para empezar, justo creo que el término de la cocción de la manita está perfecto. Me gusta, me encanta, sí. Yo soy fanático de esos toques así como entre grasosos y de piel y todo. Pero siento que a mí me falta un poquito más de toque de vinagre. Yo soy del sabor así fuerte, fuerte, fuerte. Coincidimos. Magnífico el glaseado. La manita, por tener colágeno, no es fácil de manejar. La grasa se recombina a la hora del horneado. Cocción, muy bien. Me encantó. Se deshace, se sale el huesito, mira. Coincido con mis compañeros, esta parte de la acidez en la cochinita siempre es importante. Pues no les fue nada mal, ¿eh? No, claro que no. Les gustaron a los jueces, ocupan el tercer lugar. Además, en redes están muy fuertes. Empezaron a poner la cosa ahí, este, equilibrada, ¿eh? Claro. ¿Ya te viste en la final? Ya, ya, yo creo que sí. Ahí estamos ya en repunte. Eso, muy bien. Muy bien, por favor, toma tus malitas, tus panuchos. Y finalmente, aquí estuvieron ayer las legendarias tortas del monje loco, que hasta el momento van a la cabeza con 28 puntos en la votación de nuestros jueces. Aquí está la torta, esta es la con la que compitieron ayer, ¿no? Sí, exactamente, la monja especial con lomo. Ay, ven nada más, pero chéquate el video de cómo se comportaban los jueces contigo. Bien, 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 sí, vamos. Vamos a verlo. Claro. Peluche Torres, ¿qué nos tienes que decir? ¡Me agarraron! ¡Me está moviendo el bigote! Me agarraron con la boca otra vez acá, ocupada. Esto, algo que no se mencionó en la cápsula y sí me gustaría decir. A ver. Es que yo recuerdo que este pan lo hacen ellos mismos. Ajá, ellos hacen su propio pan. Es un puntote a favor y en serio que muy pocos lugares se atreven a eso. Es cierto. Y cuando lo aterrizan así, suave, aparte con la harina todavía, en serio me enamora muchísimo esta torta. Fantástica, bien balanceada, pan suavecito, muy, muy bien hecho. Va muy bien con los dos primeros jueces. Me encanta este tipo de producto, platillo, que es algo muy básico de los mexicanos. Y tener esta torta en frío con el queso así tipo semita, me encanta, me encanta. El pan es delicioso también. ¡No le está encontrando peros! ¡Es el milagro de la semana! Don Fede, lo hicieron muy bien, felicidades. Gracias. Casi toda la semana estuvieron hasta arriba en las redes, pero los demás competidores se pusieron pilas. ¿Creen que serán los finalistas? Sí, ya estamos arriba. Ya se sienten ahí. Seguro, seguro. Por favor, pasa todo. Vamos a ver cómo están hasta el momento las puntuaciones. Por favor, ahí tenemos. 17.5, las hostadas, la chaparrita. 25 puntos, las gorditas, las güeritas. 23 puntos, el maquete púrpura y 28, las tortas del monje. Por favor, pasen a nuestros conductores. Ellos van a apadrinar a su favorito. A ver, Johanna, ¿cuál fue tu favorito? Por supuesto que Don Fede. Pásale con él, por favor. Yo sí como no. ¿Por qué es tu favorito? Vean nada más, a ver, el tamaño. O sea, de que se van a llenar, se van a llenar. Hacen su propio pan. Es delicioso. Ayer hasta me enojé que no me dejaron terminarla. Y ahora te la vas a ayudar, seguro. Ah, por supuesto. Deliciosa. Es la mejor torta que he probado. Así que yo apoyo a Don Fede. Ponchito. ¿Tú a quién vas a apadrinar? Pásale. Todo es estupendo, todo es estupendo, pero voy aquí con las tostadas, la chaparrita. Con la chaparrita. Sí, ¿saben qué? Lo que pasa es que yo soy muy aficionado al pulpo. Yo recuerdo al Pulpo Pol. Al Pulpo Pol. Adelina los resultados del Mundial de Sudáfrica. Me dio por campeón España, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, obviamente, cuando me topo con un pulpo, digo, de aquí, de aquí soy. Muy bien, muy bien. Jan, ¿tú a quién vas a defender? Ay, yo con gorditas las güeritas. Se gustaron las gorditas. La verdad, me encantan las güeritas. Te voy a decir una cosa, soy fanático, uno de las cosas, porque en Veracruz pasa mucho. No, también, bueno. Son de todas. ¿Me sabes algo? Me hablas al tanteo. Bueno. Ya me desconcentró hoy. En Veracruz, decías. Me encanta la masa, la masa fresca, todo lo he hecho con masa fresca. Además, algo hace, no me voy a meter en polémicas de qué le ponen, si parece arepa o no parece arepa. Y me encanta el sabor de la masa. Y luego, soy catador de chicharrón prensado, porque lo amo. Y es de los mejores que he probado en mi vida. Ok, tú defiendes a las gorditas las güeritas. Gaby. Obviamente, yo voy a defender el sabor yucateco. ¡Bomba! ¿Cómo no? Con permiso, por favor. He de decirles, he de decirles que esto está espectacular. La cocción perfecta, el pibil en su punto. Es más, es como si estuvieran comiendo en el centro de Mérida. ¿Qué digo en el centro de Mérida? En Tishcoco. Una cochinita en Tishcoco. ¡Ay, hasta le salió en el centro! ¡Qué es fúrgura! ¡Ya te está hablando! ¡Y está como yucateca! Y yo me voy a llevar estos panuchos deliciosos, con su cebollita y todo. Pues vamos a ver los porcentajes de las votaciones. Los tienen por ahí. ¡Ahí está! ¡Es la votación en redes! ¡Venga, venga! ¡Por un punto! Las tortas del Monje Loco ganaron en redes. Lo que quiere decir que se llevan 10 puntos extras a su calificación. Y lo que los hacen los ganadores esta semana, pasan directo a la final. Ganaron con los jueces y ganaron en redes. ¡Muchas felicidades! ¡Ay, no expanden! ¡Muchas felicidades a las tortas del Monje Loco! Y muchas gracias a todos nuestros competidores. La verdad, todos se rifaron. Todo está riquísimo. ¡Esto es el Tragón de Oro! ¡El lunes regresan cuatro más! Aquí en el Tragón de Oro, que se está poniendo Chavo 8. ¡Continuamos con más aquí en Sale el Sol! ¡No!